Disparen a matar Vamos en cabeza Disparen a matar Disparen a matar Disparen a matar Cobra en camino Una torreta viada en camino Patiente aliado de ayuda en camino Patiente de ayuda en camino Despiegue de cobra listo Despiegue de cobra listo Patiente de ayuda listo Indiquen donde lo quieren Despiegue de cobra listo Cobra aliado en camino Patiente de ayuda 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 en camino Gracias. 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 Gracias.